Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte la música, dale. La puedo escuchar, Akina, pero más al palo, que estamos arrancando, mira, ahí está. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Alfredo Leuco por tus palabras como cada noche. The Best. Bueno, qué bueno que ayer tuvimos la entrega de los premios The Best allí en Francia, en París. Pero ayer se premiaron a los argentinos más importantes en el mundo del deporte. Ya no sé qué había pasado, ¿se acuerdan? En el final con el Mundial, pero Kenny Olmos, me acuerdo, bueno, es Kelly, yo le digo Kenny, ni Kenny Olmos para mí, había dicho, esperamos a que pase el Mundial, es un mes y no pasa nada y después las cosas se acomodan. Pero eso no pasó. Este es un país que está absolutamente apestado por las mafias. Y aunque Pest no quiere decir Pest, me pareció simpático, ¿no? Contrarrestar con esto, porque Argentina y estos gobernantes son de Pest. Por la corrupción, por este gobierno y porque esta gente nos hace la vida imposible a diario. Les pido si me suben un poco más al retorno que no me escucho. Decía que este es un país que se va como apestando de a poco, de Pest. Y vamos a hacer hoy el contrapunto, vamos a hacer los premios de Pest. Al que no le gustó la foto que vimos ayer con Mauricio y con los jugadores de fútbol y sus mujeres fue obviamente al Mequetrefe. Y aunque no lo puedas creer, Alberto Fernández aprovechó para pegarle a A, pero Macri. Son de Pest. No todos somos los mismos. Hay algunos que llegaron, blanquearon sus bienes, se enriquecieron y se fueron a dar cátedras de ética a la FIFA. Y hay otros que vamos a dejar al gobierno con el mismo patrimonio que cuando llegamos. Que no nos llevamos nada. Dejamos todo y no nos llevamos nada. Salvo el enorme honor que los argentinos nos han dado de gobernar los destinos de la patria. Miren en qué está, sí. Estos son de Pest. Miren en qué está Alberto Fernández, el presidente de todos y todas y todes en la pelotudez. Dios mío, se pone a darle bola a una foto. Se pone celoso cual niño de Mauricio Macri. Qué vergüenza, son de Pest. Me hubiera encantado a Alberto Fernández estar ahí, ¿no? Con toda esta gente en París tomando un champagne, pero no fue. Pero por eso en el día de hoy y aquí en La Nación Más en Más Viviana voy a entregar los premios de Pest. Subime la música, ahí está. Tipo Martín Fierro, querido. Ahí los tenés, mirá lo que son. Son de Pest, son la Peste. Son los grandes merecedores de este premio de Pest que vamos a entregar en el día de hoy. Ahí vemos en la primera fila a La Mechera, al Mequetrefe, a Moyano y a Kicillof. Son como los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Cuánto mal que le ha hecho esta gente a la Argentina? Saquearon a este país por completo, son los grandes saqueadores de la Argentina. Hay uno que está faltando en la foto. A ver, decime vos en tu casa si lo decía el ministro Manos de Tijera. Está en Panqueque, fue y vino tantas veces. Pero ya a esta hora Sergio Massa encontró su lugar en el mundo y es obviamente el kirchnerismo de Pest. Mirálo. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis veinte abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio, un año y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Voy a ser presidente, porque me da asco la corrupción. Los voy a meter presos, yo no les tengo dinero. Solo a mi madre la encontré, de la puerta la llamé y me miró con esos ojos, con esos ojos nublados por el llanto. Como diciéndome por qué, por qué tardaste tanto. Ya nunca más he de partir y a su lado he de vivir al calor de esta otra vida. Solo la madre nos perdona en este mundo, es la única verdad, es mentira lo demás. Qué cómodo se lo ve al ministro Manos de Tijera siendo parte, formando parte de The Pest. Está con los suyos, se siente cómodo. Pero no siempre fue así. Mirá, encontré esto. El 8 de febrero del 2014, Massa afirmó que el acuerdo de precios no funciona. Escuchá lo que decía en 2014 el ministro de Economía. Y que la inflación sigue sin control. Durante una recorrida por el Conurbano, el líder del Frente Renovador denunció en la lista acordada por el gobierno que hay faltantes de los productos incluidos en el gobierno. Los precios siguen subiendo. Y ahí lo ves con Catopodis, si no me equivoco. Ahora, pareciera que lo está diciendo hoy, pero no lo dijo el 8 de febrero del 2014. O sea, el ministro Manos de Tijera, hoy ministro de Economía, ya sabía que los precios justos o cuidados no servían para nada. Esto lo dijo hace 9 años. Ahora, Sergio, ¿qué pasó? Porque si en el 2014 decías que esto no servía, ¿por qué lo estás haciendo ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es parte de un plan. Esto es The Pest. Hablando de lo que no sirve. Ustedes se acuerdan de esta mina de la Batakis. Mirá, la ex ministra de Economía lo que decía el 23 de febrero del 2019. Hoy con Lacha vamos a hablar de economía sin parar. ¿Cuál va a ser el precio, decía Batakis, de los alimentos cuando el dólar esté? Este año pase los 50 pesos. Más hambre, más indigencia, desnutrición, angustia. Esto lo decía por un dólar a 50 mangos. Fue ministra de Economía y chocó absolutamente todo. Chocó en la primera curva a Batakis. La rajaron al toque y fue un desastre. El dólar y la inflación se dispararon. ¿Vos sabés dónde está Batakis? Ahora sí, es funcionaria. No le importan ya ni los alimentos, ni el dólar, ni los precios justos. ¿Te acordás que esta mina decía, lo vamos a ver ahora? Que los viajes al exterior colisionaban con el trabajo. Escuchala, esto es The Pest. Ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. Ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. Ahí la tenemos, Sigu. Poneme la música, por favor. También se merece Batakis el premio The Best. Ahí está. Ella es The Pest. Colisionaste a la Argentina, Batakis. La hiciste mierda. Hablando de gente que da vergüenza. Este tipo a mí me dio mucha vergüenza. Ayer te diría que casi arruinó todo el espectáculo en los premios The Best. Y es el Tula. Míralo. Bueno, como argentino estoy muy contento porque nos llevamos todos los premios. El Nivo, el Scaloni, el Messi. Bueno, somos los mejores. Y bueno, somos los mejores. Hoy, Dios, 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 te merecés. Tula, el premio The Best. Míralo el tipo diciendo, somos los mejores. Vos sos un barra brava, sos un payaso, sos un soberbio. Vos no te merecés ningún premio. ¿Qué te comparás con Messi? Con Scaloni. Decís que los argentinos somos los mejores. No somos los mejores. En Argentina nos va para el or... Tula. 50% de pobres. No somos nada exitosos. Ahora, Tula, te pregunto, ¿no? Decías que vas a todos los mundiales, que fuiste a todos los mundiales. Y básicamente no fuiste ni por exitoso ni por mérito. Mirá cómo está ahí. Fuiste porque estás metido en la mafia del fútbol, Tula. ¿No te da vergüenza? Tocando el bombo, comparándote con Messi. Ustedes son la mafia del fútbol. Son barra bravas, soberbios, sin talento. Son The Best. Y te llevas el premio, te lo dedico. Otro que es The Best y que colisionó a la Argentina entera de punta a punta. Es el mequetrefe. Mirá lo que dice de él el cuervo Larroque. Alberto Fernández llegó a este lugar como parte de un acuerdo con el kirchnerismo que no terminó de honrar. Ahora te pregunto, Larroque, ¿en qué consistía el acuerdo? Me armé las preguntas. ¿Ese acuerdo decía qué tenía que hacer Alberto Fernández? ¿Había que conseguir, supongo, la impunidad de la mechera? ¿Le iban a pagar y le pagaron al presidente para que hiciera esa tarea? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En cuántas cuotas? ¿El presidente tenía que ser siempre el empleado de Cristina Fernández de Kirchner, alias la mechera? Como si fuera poco, Larroque también dijo que mordió a Alberto Fernández la mano de Cristina que le dio de comer y que si hubiera hecho las cosas, más o menos bien, iban por la reelección. Ustedes saben que son, ustedes son the best. Mirá. Si hubiera hecho las cosas de una manera tan clara y tan contundente, hoy ni hubiera existido la mesa el 16 de febrero ni todo este debate. Naturalmente el peronismo hubiera ido por la reelección de Alberto, que era inclusive algo que nosotros estábamos dispuestos allá cuando hicimos la campaña por Alberto y cuando comenzó su gobierno era lógico que si las cosas se hacían bien y la gente obviamente percibía que se estaban resolviendo sus problemas, lo natural era ir por una reelección. Bueno, me parece que no estamos en ese contexto. Él lo había propuesto, digamos, y generado las condiciones para que él llegara a ese lugar. Entonces me parece que entramos en una pelea muy danina. Decía que era como morder en la mano al que te dio de comer, lo que finalmente hizo burla aún Cristina. Bueno, es terrible esta declaración. Cuando habla Larroque es como si hablara Cristina, de hecho lo mandan. Y queda claro que Cristina no está para nada conforme con lo que está haciendo su empleaducho. Lo quería aún más felpudo Alberto Fernández. La mechera es insaciable, son the best. Sigo con el mequetrefe, que no para la verdad de meter la gamba a Alberto Fernández. Dice que la preocupación de los docentes es si van a pagar ganancias. Hoy con Lacha hablamos de todo. Escuchalo y después te muestro, obviamente, la respuesta de los docentes. Ustedes son the best. Cuando llegué al gobierno, la preocupación de los maestros era ver cómo mejoraban un salario que se había caído al fondo del pozo. Y hoy con la alegría escucho que su preocupación es que no tengan que pagar ganancias, porque sus sueldos han crecido de tal modo que empiezan a haber sido afectados por el impuesto a las ganancias. And the winner is, más fuerte por favor, and the winner is, el mequetrefe. Se lleva todos los premios, se va a llevar el de oro, el platino, se lo va a entregar Mirta Alegrá, una cosa de los dos. O sea, se lleva el premio de Pest porque además de arruinar a la Argentina, no puede decir más pelotudeces el presidente Alberto Fernández. Vive en un planeta paralelo. Es como que Alberto ayer nos contó que los docentes casi casi son millonarios, ¿no? Una cosa increíble. Dejate de joder, Alberto Fernández. Aparece Varadela ahora. Otro desliz de Alberto. ¡Desliz! Otro desliz de Alberto. Solo el 10% de los sueldos docentes son alcanzados por el impuesto a las ganancias. Le dice desliz, para mí es un papelón, un bochorno. Bueno, ¿no te pasa que a veces decís, Alberto Fernández es o se hace? Porque es un montón. Dice todo con un nivel de impunidad que da vergüenza ajena. O sea, los docentes no llegan a fin de mes presidente. Y habla del impuesto a las ganancias. Son de peste. Otra moratoria. Dios mío, ¿cómo es el plan para la jubilación sin aportes que el oficialismo busca convertir en ley hoy en diputados? La verdad que es una vergüenza total. Un agujero fiscal están dejando de la hostia. Nos siguen hipotecando la vida. Ahora, ¿cómo se pueden juntar siempre para sacarnos guita? Es lo único que sabe hacer esta gente. Es increíble cómo siguen laburando para que la gente que nunca aportó termine cobrando y se lleve una jubilación. Poniendo estaba la ganza nosotros, el rebaño de pelotudos. The best. Ahora, esto te va a indignar. Mirá cómo logró el quórum. El frente de todos. Sí, siempre aparecen los mismos. Porque son the best. Mirálo. Ahí están los Graciela Camaño de la Vida. ¿No están un poco hartos, hartas, de tanta gente que se disfraza de opositores? Siempre son los mismos los funcionales al kirchnerismo. Mirá, en este momento en dólares tenemos la jubilación mínima más baja de los últimos 25 años. Pero ¿qué hacemos? Seguimos sumando gente al sistema jubilatorio porque son the best. O sea que en un par de años la jubilación va a servir ponerle para comprarte cuatro o tres caramelos. Pero no importa. Arrancó la campaña, señores, y lo que hay que hacer es pura demagogia porque son the best. Va a entrar un poquito de todo acá porque también digamos que la oposición empieza a hacer cosas absurdas y ridículas en plena campaña. Y él está en campaña, Horacio Rodríguez Larreta. Quiero que veas el clip romántico que subió. Su novia a las redes sociales. Por favor, queremos ser the best, no the best. Mirálo. Dime tu mano mujer, vamos juntos a gozar, de la alegría a la chicha, de Jujú y el carnaval. De la alegría a la chicha, de Jujú y el carnaval. La guapa y la quiaca, el mamá en Caimá y Marán. Lo mismito que en mi cara que esperándome estarán para tocar mi charango y morirme en carnaval. Me quiero pedir, por favor, a los políticos, dejádmela aquí. Está con un pendejo, se pone un pendejo, tira el carri que hubiera, tiene 80 años. Escuchame una cosa, Horacio, y a todos los políticos, dejen de hacer a los boludeces en campaña, se los pedimos, por favor. ¿Ustedes creen que con estas cosas ustedes se humanizan? No, 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 no. Para mí es todo lo contrario, digan, vamos a bajar la inseguridad. Tenemos un plan, basta de inflación, tenemos un plan. Más escuelas, más hospitales, ¿no? ¿Qué hacen? Se muestran chapando con su nueva pareja. Y después, la seguí a la novia de Horacio, y nada, fueron un casorio el fin de semana, yo estaba tan al pedo. Claro, estoy soltera, estoy aburrida, mi hija dormía. La verdad que la culpa, un novio necesito, esa es la verdad, Charlie, porque así me dejo de joder con los políticos. Pero lo que les digo es, me pongo a la madrugada, vibro, a ver, ¿viste? Y la veo, suben la foto, y se dan besitos, se comen la boca. Estoy ahora en un casorio de un familiar de Milagros Mail. ¿Tenemos la foto? Ahí está, estaban de casorio. Obviamente que la mujer de la reta va a tomar más protagonismo cuando más vaya avanzando. Es divina, ¿eh? Es divina, pero bueno, va a tomar más protagonismo. Porque los políticos creen que somos pelotudos. Y te ponen a la novia, y te ponen al perro. Ya no fumamos a Dylan, no cometamos el mismo error. Pero esto que vas a ver ahora también me angustia, porque yo a Quirón lo tengo como un tipo serio. Yo digo, bueno, puede ser el futuro ministro de salud. No, lo quieren... Y lo hacen jugar al shenga, ¿entendés? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos cambian las ciudades si Quirón juega al shenga? Yo también lo vi el sábado anoche. No, la verdad, déjense de joder todos. Jugando al shenga, ¿por qué lo exponen? ¿Por qué se expone? Sean the best, no sean the pest. Hablando de candidatos. Tengo alguna información, pero por ahora no la puedo dar, de Mauricio Macri, que va a ser en un futuro no muy lejano. Pero Diego Gellar estuvo hace un tiempo en el rebaño de pelotudos, en mi programa de streaming, y dijo que el candidato de la oposición es Mauricio Macri. Escuchalo. Yo voy a hacer una descripción, considerando que acá estamos solos, no nos está... Acá estamos re tranquilos en la cueva. La íntima. Hoy hizo 40 grados de calor, Macri dejó Kumelen para ir a Mar del Plata. A presentar su libro. ¿Qué es Macri? Candidato. No hay ninguna duda. Yo no puedo ni pensar que no se vea con claridad. No, no, yo no lo veo con claridad. ¿Ustedes piensan lo mismo? ¿Quiénes fueron los candidatos en Brasil? ¿Cómo? ¿Quiénes fueron los candidatos en Brasil? Bolsonaro y Lula. Los número uno, los dos. ¿Quiénes son Bolsonaro y Lula en la Argentina? Yo veo las cosas desde afuera. Cristina, la Cristina. ¿Para la vez de afuera tenés información que también puede ser? No, no. Yo creo que esto en serio es una gran aldea, el mundo. Nosotros no somos originales. Lo que nos pasa a nosotros, nos pasa en todos lados. La señora Le Pen y el señor Macron. Hubo otros candidatos en primera vuelta, hubo cinco por un lado, cinco por el otro. Pero la decisiva, ¿cuál era? Macron, Le Pen. En Brasil, Lula, Bolsonaro. Vos decís que tienen que jugar los titulares. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Hay polarización, hay minorías ruidosas, muy activas. ¿Y Horacio y Patricia? ¿No son titulares? Gracias. Chiquito que nos salió la nariz a comer por la vista de ese que hacíamos. Sí, poneme la tina a esta hora de la noche, 23, 21. Señora, señor, dice Velar, mi amigo Diego Velar, que el candidato es Macri a él. Es Macri. Y Cristina. Dios no lo permita que esta mujer vuelva a ganar y la fumemos cuatro años más. Yo creo que no lo podríamos soportar. Esto es de pez. Pero quiero que veas este video clamor, porque no hay nada mejor que un guirrerista para hacer relato y para hacer de pez. Quiero que veas este video que encontré hoy, donde se inventan un operativo clamor para que Cristina Fernández de Kirchner, alias La Mechera, sea la candidata del frente de todos contra todos. Son de pez. Cristina es esperanza, porque ya lo hizo. Dio los años más felices. Cristina era saber que teníamos la vida más organizada. Es la única que enfrentó a los poderosos. Porque ella es nosotros. ¿Por qué Cristina sí? Porque tiene coraje. Y un país se gobierna con coraje. Cristina es dignidad y cumple siempre. Y ella solamente nos puede salvar y nos puede sacar adelante con todas las cosas que estamos pasando. Cristina es bienestar. Es la única que nos da seguridad. A esta gente que salió de manera espontánea en este operativo clamor por Cristina Fernández de Kirchner, hay que avisarle que ella es la vicepresidente y que ella forma parte de este gobierno. Que ella puso a dedo al mequetrefe. Y que si estamos así, en gran parte es por culpa de ella. Es el cuarto gobierno kirchnerista en los últimos 20 años, el tercero de Cristina Fernández de Kirchner. Y nos quieren hacer creer que la gente está desesperada para que vuelva a postularse. Esta gente también es de PEST. Sorry. Escuchá lo que piensa Jorge Lanata, que creo que a Cristina mucho no la quiere. Viuda de Kirchner, si yo me dejara conmover por su enfermedad no le debería decir nada y debería pedir que la trataran. Pero usted se cagó en los pobres de la Argentina. Usted los robó en la cara con cinismo y todavía hoy les miente. Usted prostituyó todo lo que tocó y fomentó el odio y el resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvo méritos propios. A menos que usted se haya creído eso de que porque habla de corrido es una buena oradora. ¿Sabe qué? Yo viví gran parte de mi vida sin nada y era yo igual. Ahora, usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Sí, sí. Te quiero, Lanata. Y la ganadora con el de PEST de oro es... La Mechina. Peor que ella, hoy en la Argentina es difícil de encontrar. Y encontré este tec. ¿Te acuerdas cuando en la época de Macri ella hablaba de las segundas y terceras marcas de manera despectiva con Pindonga y Cuchuflito? Bueno, ella cree que ahora en su gobierno, en su go, no existen más estas marcas cuando vas a comprar al supermercado. Claro, estos tipos no salen de los autos blindados, de los helicópteros y de los aviones, todo con la nuestra. De PEST. Recordemos la Cristina. Durante nuestra gestión, los supermercados rebosaban de mercaderías todas de primeras marcas. Vos podías elegir si te llevabas, no voy a hacer propaganda, pero si te llevabas esta gaseosa o aquella. Ahora aparecen y proliferan marcas que nadie la Pindonga, el Cuchuflito. Marcas que nunca nadie conoció y hasta te venden productos que dicen, en lugar de leche, producto lácteo que contiene leche. ¿Qué es esto? ¿Esto es capitalismo? No, no, no. Capitalismo era cuando estaba Axel, de ministro de Economía, y la gente compraba y consumía. Oh, mamita. Brillante. Tenemos algo para más adelante de Axel Kicillof. Son tan psiquiátricos que creen que lo que pasaba antes no estaría pasando ahora. Desabastecimiento, estanterías vacías. Te dan un queso rallado en algunos supermercados con una alarma para que no te lo chorés. Te venden una rodaja de queso, una rodaja de budín. Eso, Cristina, es porque la gente no tiene guita y se compra de a una feta un pedacito de budín. Café, lo que me contaron, por cucharadas, suelto. Retrocedimos 40.000 años. Está Lázari con nosotros. Vamos a hablar de economía. Todo hoy de economía, de inflación. Los temas que a vos te interesan y que el gobierno, obviamente, está absolutamente desconectado. Ché, Tongolini, dale, comete ese asado rico los fines de semana lleno de grasa. Esa porquería que no te comés ni vos ni el ministro, mano de tijera. Ustedes el domingo, seguro, como se juntan con la flía de este asado, no lo comen ni en pedo de pez. Ahí lo tenés, mirá. Ahí lo tenemos. Si le doy a mi perro, esta carne me denuncia por maltrato animal. Hablando de economía. Tenemos gobernantes a los que, lamentablemente, el pueblo no les importa. Quiero que veas a uno de los mejores premios de la noche, el de Pest. Donde Kicillof no para de decir pelotudeces de Pest. Es un número que a mí me impactó muchísimo. Aquellos que murieron por el coronavirus perdieron, en promedio, 11 años de vida. Un estudio que se hizo en Estados Unidos muestra que aquellos que fallecen por el coronavirus lo hacen antes de lo que les iba a tocar. La provincia más grande de Argentina, si no contamos la Antártida. El virus cruza la General Paz cuando quiere. Y el bruto siempre es peor que un malo, porque el malo suele tener remedio. El bruto no. He visto muchos malos que se han vuelto buenos. No he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente. Bueno, este es un mensaje para todos los jóvenes y jóvenes. Que no se contagió. Haciendo ciertas cosas, hoy con una cepa más contagiosa, haciendo lo mismo, se puede contagiar. Por eso es más contagioso. Y alguien decía, está bien buscarle el pelo al huevo. Esa es la actividad del periodismo. Bueno, pero como el pelo no nacen los huevos, los huevos no tienen pelo. Ahí lo tenés al pelotudo. Imagínate, tira los huevos, no tienen pelo. ¡Qué vergüenza! Yo te digo que tienen, fíjate. Pero por la cantidad de pelotudeces que dice este pibe, también se merece un The Best. Pensar que este tipo tiene alguna que otra y muchas chances de volver a ser reelecto para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, somos un rebaño de pelotudos de Pest. Sigo con otro acá en la provincia de Buenos Aires, el diputado Leonardo Grosso. Esto que encontré me irrita. Vos vas a ver el nivel de cinismo que tienen y cómo se cagan en la gente pobre. Parece que el pibe quiere ser ahora intendente de San Martín. Entonces, mientras los narcos están ahí metidos en San Martín y hay una guerra de pandillas grosso, se ocupa de levantar cuatro ramitas en la calle del barrio 8 de Mayo. Mirá la manera tan cínica de abusar a los pobres. Otro que se merece el premio The Best. Hoy estamos en el barrio 8 de Mayo, en la calle Los Olivos, junto a vecinos y vecinas y cuadrillas de trabajo. Logramos limpiar y poner en valor toda esta calle porque queremos que todos y todas en San Martín vivan bien. Sabemos que mejor que decir es hacer. Nosotros hacemos y construimos nuestro futuro desde ahora. Levantó cuatro ramas o tres y dice, mejor es, ¿no? Mejor que decir es hacer. Mirá, vos mirá dónde están. Vos mirá el nivel de caradurismo de toda esta gente. Barrio de emergencia. No tienen asfalto. No tienen agua potable. No tienen cloacas. No tienen nada. Y el tipo dice, mejor que decir es hacer. Levanta cuatro ramas y se va. No es como esos ramas de casas que ves el antes y el después que te la dejan divina. Sigue todo hecho mierda como antes. Pobre gente. Se merecen todos el The Best. Escucha esto, los Kirchner tienen tres propiedades en Río Gallegos que están usurpadas y no logran desalojar. Se trata de departamentos ubicados en un complejo que pertenece a la visa y su familia. Los inquilinos no pagan y a pesar de las intimidaciones no pueden sacarlos. Es como una metáfora de la Argentina. El tercer gobierno de Cristina. Usurparon la Argentina. Y a pesar de que vienen perdiendo en las urnas, no los podemos sacar de encima. Ojalá que el 10 de diciembre se vayan y no vuelvan nunca más The Best. Ahora, ¿cómo puede ser que la gente lo siga votando? ¿No te indigna que le saquen cuatro ramas y le digan mejor que decidir es hacer? Vamos a ver ahora a uno también de los... Diría que es el The Best de Platino. Miralo a Néstor Kirchner. Absolutamente enamorado. Miralo. No veo otras cajas. Ahí está. ¿Vos sabés quién está? ¿Eh? Estaba allá y la acción abrí. Mirá. ¿Te aclararás filmado? Sí. No. ¡Oh, este crachón! Esa es que me tiene un tabadro, tío. Cuando veo otras cajas. Esta. ¿Vos sabés quién está? ¿Eh? Estaba allá y la acción abrí. ¿Te aclararás filmado? Sí. No. ¡Oh, este crachón! Esa es que me tiene un tabadro, tío. Mamita, sube la música. Es el The Best in Memoriam para... Néstor Kirchner. Dale campeón, dale campeón. A Néstor le gustaba más la guita del dulce de leche. Igual con toda la que se chorió, hoy debe ser el más rico del cementerio, porque finalmente te morís, The Best. Hay dos argentinas que chocan. Una es la del G20, la de Macri. Y la otra es la del himno que este gobierno armó y les garpó para que cantaran el himno. ¿Con qué Argentina te quedás? Recordemos la emoción que sentimos todos durante el G20 en el gobierno de Macri. Mira. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Bueno, esta es la Argentina que a mí más me gusta, ¿no? Me quedo con esa Argentina y no con la Argentina de Elegante, el amigo del presidente. La Argentina del Faso, la Argentina de la cumbia 420, del narco, de la tranza, Paso. Este cantó el himno y le garparon nosotros, todo con la nuestra. Quiero que lo compares, es el G20 de Macri con el himno cantado por esta patota cultural. Son de Pest, míralo. Son de Pest, míralo. ¡Oh, juremos con gloria a morir! 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 Y por los símbolos patrios, se cagan en todo, son de Pest. Ahí está. Bueno. Lo van a ver aquí, no, bailando cumbia 420 en 5 minutos. Están todos entregados. Bueno, Lucas Romero trae un dato muy interesante. La elección del 2021 fue con mucho ausentismo. Solo el 23% del padrón apoya al gobierno. Solo el 23% del padrón apoya al gobierno. Y ahora van por la corte y no dialogan con la oposición. ¿Cómo puede esta gente ganar? Te lo dice ahora en The Pest, Lucas Romero. La elección del 2021 fue una elección con mucho ausentismo. Si uno toma en consideración el apoyo electoral que recogió el gobierno en esa elección, descontando ese ausentismo, haciendo una suerte de deflacción del ausentismo, el gobierno sacó 23% de apoyo del padrón electoral. O sea, menos de uno de cada cuatro apoyaron a este gobierno en la elección de medio término. En ese contexto, este gobierno acaba de enviar un decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias para, obviamente, avanzar con el juicio político de la corte, para provocar la destitución de los cuatro miembros de la Corte Suprema, para aumentar la Corte Suprema, para designar un procurador general, para modificar la ley del Consejo de la Magistratura sin dialogar con la oposición. Bueno, es un gobierno, obviamente, en retirada, ya conversamos con Lázaro y con el Lacha. No paran de dejar bombas para que le explote al próximo gobierno. Les hace muy mal a toda esta gente estar alejados de las cajas y nunca piensan en nuestro futuro, en el pueblo, solo piensan en su culo, son de peste. Quiero que escuches el discurso de Giorgia Meloni, que a mí me encanta, la primera mandataria italiana, hablando sobre un tema que le encanta a este gobierno, que es la ideología de género y, por supuesto, es una mina heterosexual madre que defiende a las mujeres. Míralo. El verdadero objetivo, no declarado, pero trágicamente evidente, es la desaparición de la mujer y, sobre todo, el fin de la maternidad. Bueno, obviamente, el tema que más le gusta a este gobierno, la ideología de género, son de peste. Esta es la famosa Agenda 2030, por eso apoyan el aborto. Mirá este video interesante, y ya voy terminando, donde debate una verde con una mina que defiende la vida desde la concepción. Chapo, míralo. Life begins when you understand living women matter more than potential babies. What is it? What do you mean? If it's a potential baby, what is inside of a woman? It's a fetus. Is it living? How can it grow if it's not living? Actually, actually, that's like saying if an acorn is a tree. When does the fetus become living? That's actually a good question, but that line... Yeah, of course, because you don't know it. Oh, oh, oh. Ella se ve en el aborto como algo tan natural, tan livianito, matamos, listo, a los pibes. Bueno, para mí el futuro es sin abortos. En algún momento la sociedad se va a dar cuenta que un aborto es un homicidio. El aborto también es the best. Tengo la buena noticia del día, faltan exactamente 286 días para que se vaya. Y ya conversamos con Gustavo Lázari, pero antes quiero que veas este informe que preparamos para recibir lo que tiene que ver con la inflacioneta. ¿Cómo estamos los argentinos con estas pestes de pest? Inflacioneta, por favor. Lo que tenemos que hacer es erradicar la lógica inflacionaria de la Argentina. ¿Y cómo se hace bien su testo? Eso, ¿cómo se hace? Y bueno, es que no es fácil de hacer, no es fácil de hacer porque gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida. Que es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente ve en un diario que va a subir el combustible y entonces empiezan a aumentar. Ningún mal resultado en un partido me va a sacar de la pelea en el campeonato por bajar la inflación. Y así es como piensa, que el kilo de pan sale entre 40 y 50 pesos. No lo puede pagar la gente. ¿Qué van a hacer? La carne cuando está, ¿cuánto está? 120 pesos el kilo de asado, 150 pesos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? La leche que está, qué sé yo, 20 pesos, 18 pesos, 30 pesos una cajita de leche. Eso aumentó entre 50, 100%, a la gente no le alcanza, no le alcanza para los medicamentos, no le alcanza para las tarifas y esa es la política económica que ustedes tienen. Durante nuestra gestión, los supermercados rebosaban de mercaderías todas de primeras marcas. Vos podías elegir si te llevabas, no voy a hacer propaganda, pero si te llevabas esta gaseosa o aquella. Ahora aparecen y proliferan marcas que nadie la pindonga, el cuchuflito, marcas que nunca nadie conoció y hasta te venden productos que dicen en lugar de leche, producto lácteo que contiene leche. ¿Qué es esto? ¿Esto es capitalismo? No, 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 no. Capitalismo era cuando estaba Axel, de ministro de Economía, y la gente compraba... La presidenta percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto ayer en el mercado en favor de los planes sociales, va a haber, lo que siempre ocurre, un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve mandando a los chicos de la cámpora, a los militantes de la cámpora, a controlar a los comercios. Pero, presidenta, dígale a Moreno que deje de arreglar con los supermercados, que es donde hay un problema. Ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. La deuda argentina hoy, la deuda argentina hoy, en pesos, ¿sabes qué? Está en default selectivo. Es decir, con lo cual, Massa no arregló nada. Massa lo que está haciendo, la gran apuesta de Massa, es que la bomba explote después de las elecciones. Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a ser una gran diferencia. Y en cambio, desde el punto de vista anímico de lo que significa para el conjunto de las argentinas, y los argentinos queremos que Argentina sea campeón. ¡Argentina, campeón del mundo! ¡Argentina, campeón del mundo! ¡Somos todos los bestiales! Bueno, Argentina finalmente, el hacha, fue campeón del mundo. Por suerte, gracias a Dios, una alegría. Esta gente es impresentable. Contame la historia argentina, que la contás muy bien a través de la caminata a Luján, porque describís perfectamente lo que nos pasa a todos los argentinos. Mirá, este embrollo lo fuimos haciendo de a poco, desde hace mucho tiempo, y en forma imperceptible. Y por haberlo hecho imperceptible, quizás nos dimos cuenta, y ahora estamos empantanados, para mí en un punto final. Y te pongo un ejemplo fácil, para entenderlo bien. Es como cuando encarás una caminata a Luján, ¿viste? Primero de octubre, creo que es, primero de septiembre, o sea. Y vos te llevas, para hacer esa semejante caminata, que puede ser la vida de cada uno de nosotros, te llevas lo que realmente necesitas. Agua, una linterna para la noche, ponele, y algunas gazas, porque la caminata es larga, y los pies se te pueden ampollar o qué sé yo. Sí, sí. Ponele que cada cosa pesa 3 kilos. Sí, 3 kilos. Te pones una mochilita, 3 kilos. Vamos con la mochila de 3 kilos. Y entonces... Hacés 500 metros, viene el Estado Nacional, y te dice, maestro, llévame 5 kilos. Y decís, pará, tengo 3 más 5, 8, ¿viste? Es una locura. No, no, porque tranquilo, sacá el agua que te la doy yo. Bueno, entonces son 7 kilos, mal que mal, zafa. Hacés 2 kilómetros, no llegaste, apenas llegaste a Ciudadela. Y viene el Estado Provincial, y te dice, llévame 5 kilos a mí. Pará, pero no puedo más. Son 12, ¿viste? Sí. Es un montón. Bueno, pero sacá las gazas que te las doy yo. Bueno, dale, son 11. Hacés un kilómetro más, no llegaste ni a Ramos todavía, y viene el Estado Municipal, y te llévame 5 kilos. Y sacáte la linterna. Ok, 5 kilos, más los 10, son 15, son 3 jamones cocidos. O sea, no es joven. ¿No? Claro. Vos lo podés llevar 10 metros, 20, pero si vas los 70 kilómetros, te lo regalo. No podés. Empiezas a terminar y se te hace de noche, pero el de la luz no apareció. Tenés sed, no apareció el del agua. Claro. Con lo cual te propiciás de vuelta vos lo que necesitas, o sea, de 15 kilos pasás a 18, y no llegaste a Edo, que viene la segunda administración. Dicen, no, ahora llévame los 5 kilos míos. Dicen, yo tengo 18 kilos encima. No, no, pará. Y cada uno te pone. Con lo cual llegás, que después se te rompen los pies, se te rompen las patas, entonces llegás con la mochila más pesada que la espalda, no podés llevar esa mochila, tenés todos los huesos rotos, y hoy así está la Argentina, el sector privado roto y un Estado arriba gigante, que hoy le agregaron 800 mil tipos más. Ahora, hablame de eso. Un Estado arriba gigante que se rompió. Pero hablame de eso. Digo, es un país en el que si no aportaste jubilás, si no laburás tenés un plan eterno. Explícanos esta hipoteca que tenemos ahora con toda esta guita que es una fortuna, garpar 800 mil jubilaciones nuevas. El chiste cuesta en todo el periodo, hoy lo calculó López Murphy, muy bien, 40 mil millones de dólares. 40 mil millones de dólares. En todo el periodo que van a vivir esos jubilados. Permitíme una cuestión, aquí hay dos lecturas para esto, dos aristas del problema. El sistema jubilatorio es inviable. Sí. En números concretos, para que un jubilado gane 70 lucas, necesitas tres tipos que ganen 150. Porque por el impuesto que cada uno paga, más o menos le va a dar las 70 lucas. De esos tres tipos hay uno y medio. Con lo cual tiene déficit siempre el sistema. Pero la línea de pobreza está en 160 lucas. Con lo cual hay cinco tipos para que no sean pobres los jubilados. El sistema está roto y es inviable. ¿Por qué hay moratoria? Hay moratoria porque la ley laboral es un desastre. Y no hay trabajo en blanco. El problema de la Argentina es que nunca va a las causas. Hacemos blanqueos fiscales porque tenemos 165 impuestos. Hacemos moratoria porque no se puede contratar gente. ¿Te puedo poner un ejemplo muy puntual, muy claro, que pasa hoy? Pueblito, Montezuma. Pueblo, ciudadano, que no se enojen los muchachos. Está una empresa que se llama Lácteos Vidal. Lácteos Vidal es una empresa, no lo conozco, no la hago ni siquiera, pero es una empresa que hace lácteos muy buenos. La ataca un gremio, la ataca una banda. ¿Viste cómo están las maras en El Salvador? La ataca un gremio que es una mara formal. La ataca el gremio. La bloquea, cagan a palos a los tipos para entrar, amenazan a la dueña, no puede entrar. La justicia falló a favor de los... De los maras. La justicia no, el fiscal que es medio mara. No, ya lo sé, pero ¿por qué tenemos que bancarnos a estas maras? Pero pará, ¿qué va a pasar en Montezuma? Va a haber una moratoria. Porque si esa empresa cierra, que antes tenía ganas de crecer y de contratar, no crece ni contrata. Por lo tanto, no vas a tener trabajo formal, por lo tanto, en 5 años, a los tipos de 50, le vas a tener que enchufar una moratoria. Porque no van a haber aportado. La moratoria es hija del fracaso de la legislación laboral. Entonces, la mejor reforma previsional es una buena ley laboral que meta a la gente adentro del sistema. Y el segundo punto de la moratoria es que, ya lo dijimos una vez, pero para nada que sea reiterativo, el kinerismo quiere que los pobres la pasen bien, pero que nunca se les ocurra dejar de ser pobres. Bueno, ¿quieren que la pasen bien? Lo estoy dudando. No, 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 ya sé, lo estoy dudando. Pero están pasando muy mal. No, no, para, para. El bien, perfecta aclaración la tuya. También te consiguen la jubilación, no laburaste nunca, te dan el cambio. El bien, en el modelo kinerista, significa que te bajan la escala así, te bajan los tamaños de los productos para que cada vez consumamos menos y te dan el asado con grasa. Eso es el bien para eso. Pero que tenemos el asado con grasa, se compran de una feta de queso, una porción de budín, es una cosa. El queso particular se vende de a dedo, ¿sabías eso? ¿Cómo? El queso, el queso. ¿De a dedo? O sea, la medida es un dedo. No te cortan el dedo. No, no, claro, obviamente. Lo medisco en el dedo. La medida es el dedo. ¿Me estás jodiendo esto? ¿Dónde la hacha? En cualquier supermercado chino, anda. Te ponen el quesito, pero deditos así. Y después dicen, no, son porque los chetos comen poco queso. ¿Cuánto sale un dedo de queso? No sé, pero el tema es que, en realidad, los tamaños los define el bodicillo del consumidor. Y el dedo del consumidor. Está con el dedo del noche ahí. Depende qué dedo pongas. Pero el punto es que los tamaños los define los dedos. Vos vas con mil mangos y te tenés que llevar un poquito de queso, un poquito de café. ¿Qué te compras hoy con mil mangos? Vos tenés los precios, ¿no? Justos, los nuevos precios justos. Para frutas y verduras. Fíjate ahí, lo estamos viendo. Ahí estamos viendo, a ver. Porque esto es lo que anunció Itombolini, el secretario de Comercio Interior. Vos mostrabas a los funcionarios que hoy conducen la economía criticando los viejos acuerdos de precios. ¿Qué hizo hoy el gobierno? Massa, en el 2014, criticaba y decía que esto no servía para nada. Anunció lo que estás viendo en pantalla. Precios fijos hasta el 31 de marzo por un mes. Es el largo plazo en la Argentina. Fíjate, son seis frutas y verduras de estación. Papa negra, tomate, lechuga, cebolla, manzana, banana ecuatoriana y banana subtropical. Esto únicamente, Vivi, lo vas a conseguir en las grandes cadenas de supermercados. Deramba, después en el interior del país, arreglatela porque no lo encontrás. Ahora, pero, digo, si en el 2014, le digamos hoy un artículo de Infobae, Massa decía que esto no servía para nada, entonces pienso que ya es un plan. Porque si yo digo hoy que algo no sirve, y hoy soy ministra de Economía, y estoy implementando eso, explícamela. No servía en el 2014. Yo soy la teoría. ¿Qué teoría? Andá en ministerio cualquiera, es una cosa física. Hay un coso que... Hay una barrera de viento. Y para mí le seca el cerebro a los tipos. Porque los tipos afuera piensan una cosa y adentro piensan otra. Estos creen en estas cosas. Están, se copan, mirá. ¿Te acuerdas que hay deditos? O sea, no te podés comprar un bizcochuelo, un budín entero, y te compras una porción. No lo vi nunca en mi vida. Eso pasa en todos lados, y muchos de estos productos tienen el coso de seguridad, porque suena la alarma, porque la gente... Sí, el queso. Se afuera el queso. Y los productos un poquito más caros. Eso, esto es, a ver. Mirá. Esto es la convalidación. Alarma de seguridad de un queso rayado. No es una joya. Esto es la convalidación de la miseria en la Argentina. La convalidación de la miseria en la Argentina. La Argentina se está empobreciendo. Es muy triste. En esta caminata que te decía, era como una caminata en plano inclinada para abajo. Porque de alguna manera la Argentina se está empobreciendo en modo de un ascensor. Imagínate un ascensor, que estamos todos los muñecos acá, y acá están los ricos, los pobres, Cristina, pero todo se va para abajo. La Argentina empobrece a los ricos. Vos fijate, la Argentina es un país raro, es un país donde todo se fue para abajo, y esto se hace habitual. Mirá una cosa muy particular de los supermercados en la Argentina, los tamaños de las cosas. Son todas chiquitas. Muy pequeños. Mirá, estantería, vacía, los precios justos. Te voy a decir algo, hace poco fui invitado... Es verdad, desde un paquete de galletitas que se redujo absolutamente hasta todo lo que se te ocurra, es mucho más pequeño. Mirá, hace poco me invitaron a Bolivia, a La Paz. Y yo siempre que voy a cualquier lado, por cualquier motivo, vacaciones, lo que sea, les cago la vacación a la familia, pero no importa, estoy dos días adentro de los supermercados. ¿En serio? Sí, obvio. Se la cagás malo. No, sí, bueno, ellos no van, no lo llevo. No, no, está bien, lo que falta. Claro, lo he llevado. Papá lo lleva al supermercado. Sí, sí. Sí, entonces... Me quedo capaz mirando el carnicero dos horas, por el flaco me pregunta, ¿qué querés, qué querés? ¿No estarás cambiando de bando? No, no, no. Joda, joda, sí. Este país te puede llevar cualquier cosa. Sí, joda. Pero, como ves, el punto es, me gusta ver cómo consume la gente. Sí, sí, sí. ¿Y qué notaste ahí? Los tamaños. Te hablo de Bolivia, con Evo Morales, comunista y todo el desastre, ¿no? Sí, 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 sí. La variedad, no lo podés ni comparar. Los tamaños, los tamaños. Vos cuando ves que hay yogures de dos litros, es porque la gente puede tomar dos litros. Claro. En cualquier momento, el almacenador te da un fracito de yogur. Una cucharadita. Y el yogur salió absolutamente el aspiracional de un niño. Impresionante. ¿Yo te puedo decir algo de un dato que es demoledor? Dos datos que son demoledores. Sí, por favor. Hace poco, la ministra de Estado, Tolosa Paz, sacó un programa de subsidiaria, para que hagan 25.000 baños, baños, olvidate la casa completa, el baño solo. El baño. Para disminuir la defecación a cielo abierto, eso lo dice el decreto. En el 2023, en un país como la Argentina, que fue uno de los primeros países del mundo que atrajo 7 millones de inmigrantes. O sea, esto es el grado de involución. Dan eso, una canilla. Y lo más triste, una chica de 15 años, no una chica, muchas chicas de 15 años, en los barrios más humildes, que el gobierno no la llama más Villa, porque Villa estigmatiza, pero como no arregla el problema de la Villa, le cambia el nombre. Este gobierno es bautizador de despelote. Como no hacen viviendas, llaman solución habitacional, entonces te dan dos revoques y creen que solucionaste y no solucionaste un poco. La famosa piecita. El pedido de una nena de 15 años de un barrio carenciado es la pared que divide todo ese monoambiente que tienen para tener un poquito de privacidad. A mí que esto es la Argentina, por eso yo creo que hoy en este momento en Argentina, debe ser algo, una palabra fea, no sé, pero no es una mala palabra, pero más o menos. Hoy en Argentina está en una orgía de irresponsabilidad. Vos ves a todos los funcionarios, todos los políticos y yo lo veo como si estuviésemos en un quirófano donde somos los pacientes nosotros y uno, vos lo mostraste, uno está disfrazado de carnaval, qué loco, ponete métrica para bailar campeón porque si no, no bailé, yo no bailo en público, la reta, una cosa increíble. Uno está en carnaval, el otro los putea todo, Macri que dice, eso es como un médico que entro o no entro, para campeón se está muriendo el tipo, si sos médico tenés que entrar y si no, tómatela, no tenés mucha historia. Lacha, perdóname esto, porque vos... Estás ya. Me hablaba alguien, era un espino. Te escuchamos, Jacobés. Vos apelabas recién al principio a lo emocional de lo que puede estar pasando con la opinión pública y también preguntarnos qué pasa con la dirigencia y ahora con la irresponsabilidad virabas sobre lo racional. Yo quiero retomar lo anterior porque a veces es muy interesante explicar o por lo menos dejar explícitamente que cuando una familia sube un pasito económico, cuando asciende un pequeño escaloncito lo primero que cambia como comportamiento es el consumo. Lo primero, se van a dar un gustito. Entonces cambian el quesito, de repente la sal empieza a ser marina dependiendo por supuesto del estrato social donde nos encontremos. Lo que está sucediendo en este momento en la Argentina es que la gente está yendo para atrás. Si la gente se da un gusto cuando va para adelante y eso impacta sobre lo emocional, el consumo tiene mucho de emocional y cuando va para atrás hay un impacto negativo en lo emocional. Lo que está demostrando este gobierno es que no lo puede ver. Si no lo pueden ver entonces no hay algo de lo racional, Lacha. Hay algo de lo emocional de parte de los dirigentes con una estructura psicopática que no les permite ver el dolor ajeno. ¿Hay negación? ¿Hay perversidad? ¿O hay algo ideológico? Eso te pregunto. Mira, primero que hay un alejamiento que yo veo como nunca. Pero como nunca, o sea, yo, viste, todas mis opiniones son personales, ¿no? Pero presido una cámara y visito funcionarios. Fuera de broma es visitar marcianos, te lo digo de onda, con todos los gobiernos. Es visitar un tipo que está en otro planeta. Y si, están jugando al shinga. A ver si me... Al shinga. Es muy impresionante eso. Y se alejan mucho de la realidad y después pretenden regularla. Pues yo entiendo que no sepan lo que es el mercado de bananas. Nadie sabe Lacha, hacemos un corte y seguimos conversando con vos. Un poquito, ya venimos, no te vayas. No te vayas. No te vayas. Gracias.